y he hecho la función MaxHipify que como decíamos no permite construir un MaxHip vamos a hacer la función que sí lo permite envidMaxHip para eso vamos a hacer entonces ¿cómo lo hacemos? dado que esta función opera a un nivel hacia abajo solamente en un nivel la forma de utilizarla sería empezar a utilizarla desde las hojas o desde las hojas no tiene sentido pero desde los nodos los primeros nodos interiores que están en los niveles más bajos hacia arriba hasta llegar a la raíz entonces utilizamos MaxHipify de abajo hacia arriba para convertir entonces observemos que los elementos elementos del subarreglo de todos estos elementos son hojas por lo tanto todos los que están en él entonces en su arreglo de 1 a n medios contienen los nodos interiores contienen los nodos interiores build maxHip que tome un arreglo a y 6 ya resigna el largo ya cierto entonces lo voy a hacer for y partimos desde abajo entonces partimos desde medias medias down to 1 aplicamos la función esta función dado que se está aplicando así desde el primer nodo interno hasta el último que es la raíz del árbol nos garantiza que construye un MaxHip entonces pregunta ¿cuál es la complejidad de de Bill MaxHip hacia el ojo ¿qué pueden decir ustedes? nosotros sabemos que esto es esto tiene una complejidad ¿qué era lo que recibía Bill MaxHip de parámetro? el arreglo A el arreglo con todo mi entrada tamaño N pero Werner eso puede ser un árbol también o siempre va a ser arreglo es un arreglo que lo puedo representar como un árbol por eso el hip ya y esto de acá es más o menos N medio ¿cierto? por lo tanto estoy repitiendo año y medio veces algo que es o lo viene entonces al ojo ¿cuál sería la 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 complejidad de Bill MaxHip alguien? Gracias. ¿Nadie? Si ustedes miran este código, ¿cuál es la complejidad que dirían que tiene? ¿Qué operaciones están haciendo aquí? ¿No? ¿Nadie? ¿Constante? ¿Perdón? ¿Constante? ¿El tiempo constante? ¿El tiempo de ejecución de esta función completa? ¿C? ¿Por qué dice que crees tú que es constante? O sea, si ya sé que una parte de ella, de esa función, es o log n, no es constante. ¿Eso es por ser un for? MaxHeapify solo es o log n. De hecho lo escribiste aquí. ¿Cierto? Ah, se le cuenta también la complejidad de las funciones que llama. Por supuesto, es tiempo. Esto no demora cero, esto demora log n. Entonces... ¿En ese caso sería la complejidad de la función? ¿Cuál sería la complejidad entonces, log n? ¿En el log n? Claro, entonces... A primera vista... Sí. Pero esto, sin embargo, no es un... Esto no representa una estimación acotada. Es verdadera, pero no acotada. No es ajustada, perdón. No es la más ajustada. Acuérdense que en notación O yo defino funciones que están por encima de mi función y me basta. ¿Cuánto? No importa. Pueden estar muy por encima y eso sigue siendo verdadero. Por lo tanto, puede ser una estimación de complejidad que nos ha ajustado. Entonces, vamos a refinar esta estimación. Entonces, el tiempo es de h igual cero hasta log n de h, esto es la altura del heap ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? De... es n partido por... esto corresponde al número de nodos a altura h. por o de h. ¿Cierto? o de h ¿Por qué? Porque h es log n entonces, o de h es log n entonces, el número no de altura h por esto, esto es lo que está haciendo el máximo. ¿Cierto? Eh... saco lo que no depende de eh... de h en la sumatoria, en este caso, n no depende de h, por lo tanto, lo que podría sacar para afuera. afuera, y... acuérdense que esto de acá, esta expresión o de h, no es más, yo lo puedo reemplazar por una constante por h, ¿Cierto? y... eventualmente una constante por h, yo puedo eh... decir que esto es es... o... de... n por la sumatoria h igual cero hasta... n de h sobre 2h eso... porque... o... hay un... un medio por ahí que... que me... que me comí... pero... recuerden ustedes que esto no lo hace o no, así que... una constante... no... no influye. perdón... perdón... entonces... tenemos ahora una serie... o una sumatoria... desde... h igual cero... hasta un valor... y voy a suponer que es infinito, ¿Por qué? porque... me da... esto me da... significar una cuota superior... ¿Si? ah... ¿Y cómo puedo hacer esto? en realidad... supongamos... vamos a hacer esto... necesitamos saber... en el fondo... la sumatoria... este tipo de... eh... sumatoria... por aquí a la cara... cuando hay quien menor que uno... cuando hay quien menor que uno... eso converge... y... eh... ¿Cómo podemos saber eso? eh... si ustedes se fijan... eh... esto... si yo... derivo... con respecto a x... x elevado a k... esto es igual a... k... por x elevado a k-1... ¿Cierto? se parece... a la serie geométrica... a la derivada de la serie geométrica... con respecto a la razón... eh... entonces... si... entonces... eh... la suma... si yo derivo... si yo derivo... Werner... si... ¿estás tratando de... de hacer acá? quiero calcular esto de aquí... ah... ok... ya está perdido... si... está bien... si... yo creo que la explicación no es muy buena... si están perdidos... me tienen que decir... si... muchas gracias por decirme... y... así yo puedo mejorar mi explicación... entonces... ¿cómo calculo esto? si ustedes se fijan... estoy... hablando... de que... la expresión que está dentro de la sumatoria... es parecida... a la derivada... de una serie geométrica... que ya conocemos el resultado... además... lo interesante... que la derivada... y la sumatoria... son operadores lineales... por lo tanto... puedo intercambiarlo... entonces... yo sé... y esta es la... yo sé... que... la sumatoria... de x... a la k... de k... igual 0... a infinito... es igual a 1... partido por 1 menos x... cuando x es menor que 1... ¿sí? eso lo sé... ¿cierto? entonces... si yo digo... la sumatoria... de k... por x a la k... desde k igual 0... a infinito... esto es igual... a la sumatoria... de k igual 0... a infinito... de k veces... la derivada... de x a la k... en dx... ¿cierto? ¿sí? porque ahí me queda lo mismo... ¿cierto? y... ¿están de acuerdo? matemáticas 1... x no depende de k... esto sale para afuera... entonces... ¿sí? la derivada... de una suma... ¿cierto? ¿cierto? eh... en el... orden en que yo aplico la suma... da lo mismo... entonces... por lo tanto... la derivada... de ser un operador lineal... puedo salir para afuera... esto que está aquí... lo conocemos... esta parte... que es la... serie... geometría de estos... x... por la derivada de x... ¿de qué cosa? de 1 partido por 1 menos x... ¿sí? y esto es... x... factor... por 1... menos x... al cuadrado... ¿sí? entonces... es... x... por... 1 menos x... al cuadrado... bien... ¿he hecho todo eso para qué? porque tengo esta expresión de acá... que... donde x es un medio... entonces... tengo... x por x... o sea... h por... un medio la h... que es la misma expresión esta... por lo tanto... uy... se me olvidó el lápiz... esto implica que... la sumatoria entonces... desde h... igual cero... a infinito... de h... sobre... 2 a la h... es igual a... 1 medio... este... esto es así... 1 menos... 1 medio al cuadrado... que eso da 1 medio... al cuadrado... un cuarto... esto es... 2... ¿sí? por lo tanto... toda esta expresión que está aquí... esta sumatoria de acá... es menor que 2... porque la suma hasta infinito... por lo tanto... esto es... una constante por n... que... y una constante... ahora lo antes... una constante por si o menos... problème... que es menor que la suma... que cero... una constante por si no... que va a ser menor que es menor... que la suma hasta hin... que la suma hasta quince en plato... o de no... que la suma hasta quince... una estimación más ajustada del tipo de ejecución llega a que es lineal ustedes quedan por porque ustedes se convenzan de esta afirmación de aquí la altura del heap es lo que es más o menos intuitivo esta de aquí esta expresión de acá que corresponde a la altura H y la altura H medida desde las hojas hacia arriba esa altura medida sí, tiene que convencerse o verificar de que eso corresponde efectivamente al número de 2 a altura H y tiene sentido porque bueno tiene que ser medida desde la las hojas hacia arriba porque imagínese usted al nivel de de ¿cómo se llama? de la raíz la altura no puede ser 0 ahí la altura es la máxima ¿cierto? medida desde abajo bien perfecto tenemos entonces un algoritmo que me construye un max heap es decir un heap en el cual la raíz es elemento mayor y luego se cumple la propiedad de max heap donde el padre es mayor que los hijos ¿sí? ahora estamos en condiciones recién de utilizar el algoritmo max heap o sea perdón heap sol que con tanta cosa hemos perdido un poco la perspectiva de qué es lo que estamos haciendo y lo que estamos haciendo es el algoritmo heap sol problem entonces lo que hace es comienza utilizando build max heap es decir construyendo un max heap en el arreglo de entrada que va de 1 a n ¿sí? entonces ¿cuál es el dice el número mayor se intercambia con la posición a n si ustedes se fijan cuando construyo un build max heap tengo la garantía de que en la raíz está el nodo mayor ¿cierto? el elemento más grande entonces si yo estoy ordenando ¿qué hago? entonces sé que el mayor está en el primero y si lo intercambio por la última posición entonces dejo el más grande al último y eso es ordenar aquí estoy ordenando o sea ordeno porque bueno construyo un max heap y sé que la raíz es el mayor de todos entonces al saber que es el mayor de todos entonces hago un intercambio el mayor quiere decir el elemento de la raíz lo intercambio con el elemento con el último y luego así la raíz es el primero después de haber hecho Dios más hip luego reduzco el tamaño del arreglo o lo que es lo mismo en vez de repetir repito todo pero ahora en vez de intercambiar la siguiente vez con la posición a n hago el intercambio con la posición a n-1 el a n no lo toco por eso es equivalente a reducir el tamaño del arreglo en 1 es decir la operación anterior es como la letra yo no sé anterior se hace el intercambio en realidad 012 pero aquí esto no está preciso se reduce el arreglo a en 1 se repite todo desde entonces el paso entonces cuando llega a este momento de hacer el intercambio a de n se hace el intercambio con a de n-1 hasta hasta que se acaba el algoritmo hasta que se acaba n veamos cómo queda esto un pseudo código lo primero que tenemos que hacer es build maxhip de a ¿cierto? luego tomamos desde el último for i desde el length de a down to dos exchange a uno con a i hip size yeah hip six menos un así que reducimos el tamaño y por último llamamos a maxhip y five ¿cuál cuál es el tiempo de ejecución entonces de de maxhip hip sol entonces se acuerdan este tiene un tiempo o de n lineal ¿cierto? maxhip five es o de lo viene ¿sí? por lo tanto el tiempo de ejecución ¿cuál es? bien ¿cuál es el tiempo de ejecución entonces de de Hipsor en notación exactótica? logaritmo de n más n logaritmo de n más n ¿por qué más n? no sé estoy pensando tú dices sumar tú dices sumar esto n más el logaritmo de n eso ¿no? sí sí eso cuando cuando tengo la operación de suma ¿qué 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 se impone? acuérdense que vimos suma de código ¿está bien? o sea hay que precisar un poco más tu razonamiento pero en general no está tan desorientado ¿vale? no está tan perdido entonces primero decir que no es correcto lo que tú dices pero no estás tan mal encaminado cuando uno suma un bloque de código A más un bloque de código B el tiempo el tiempo de ejecución de A más B es el máximo del tiempo de A más el tiempo de B o sea entre el tiempo A el máximo de ambos entonces en este caso si es un bloque es n y el otro es log n el que se impone es el mayor el que siempre es n comparado con lo mismo ¿cierto? el tiempo lineal es mucho más grande que el tiempo logaritmico sin embargo eso hay hay un problema ahí con tu razonamiento o sea eso está bien pero fíjense ustedes que aquí voy desde n a 2 o sea esto tiene un largo de n-1 hay un for es como equivalente o sea el orden es el contrario va descendente pero eso da lo mismo desde el punto de vista número de operaciones aquí hay n-1 veces estoy haciendo esto log n ¿qué pasa ahí? tengo un bloque A que es odn pero en mi bloque B aquí es todo esto es el for incluido que depende de n ¿cierto? ¿cuánto es el tiempo de ejecución de B? yo dije n logaritmo de n pero no estoy seguro de que eso sea correcto ¿por qué no estás seguro? no lo sé no me siento particularmente confiado en mi respuesta es solamente que tomando en cuenta de que sería n-1 por el tiempo de ejecución de max heapify entonces hay otra regla perdón ¿quién está hablando? soy yo Benjamín ya Benjamín está en lo correcto además dijiste es n-1 por es decir es lo que estaba pensando pero por eso no estoy muy seguro con el menos 1 quedé en la duda ahí sí porque bueno el por es es que estamos efectivamente aquí estamos multiplicando este for hace que este tiempo se multiplique n-1 veces ¿cierto? no sé a eso queda ahora la diferencia entre n con n-1 en este caso la podemos cambiar es n ah entonces puedo llegar y olvidarme de las diferencias cuando son pequeñas así cuando se suman ah ya porque fíjate que es lo que te queda si tú tienes n-1 menos el log n en notación asintótica o este término es mucho menor que este ¿cierto? se impone así que y además está restado así que con mayor razón puedo acotar por arriba por n-1 log n ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿te fijas? eso fue lo que hice ¿se entiende? entonces tengo tengo el tiempo del bloque A es O de n ¿sí? y el tiempo del bloque B es O N log n ¿cierto? entonces aquí tengo la suma de dos bloques el que se impone es el mayor por lo que vimos que pasaba cuando teníamos suma de tiempo de ejecución entonces total que es igual a A más B que es igual al máximo de A y B O N lo que bien veamos veamos cómo funciona esto vamos a tomar un ejemplo anterior voy a tomar este arreglo lo voy a copiar con lo copio con esto ¿no? ¿no? Gracias. Esto significa que es el arreglo A, que es 16, 14, 10, 4, 8, 7, 9, 3, escribo muy separado, 16, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4, 1. Este ya es un MaxHip, ¿cierto? Porque lo saqué del ejemplo de MaxHipify, y podemos averiguar que el padre, el padre siempre es mayor que los hijos. Esa propiedad se cumple, y es todo lo que necesitamos. Entonces, si vamos al algoritmo, esto está hecho, ya está construido el MaxHip, y ahora va desde N, quiere decir este, este de aquí, parte aquí, intercambia A de 1 con A de N, entonces, esto queda, en el primer paso, queda, hace este intercambio, voy a ponerlo en verde, y queda, para doblarme el dato de copiar, o sea, en escribir de nuevo, lo copio mejor, copiar, pegar, y hacer el intercambio, y hacer el intercambio, ahí, si, se intercambiará en estos, ya, hecho el intercambio, se reduce el heap size en 1, es aquí, digamos heap size, es igual a 10, aquí heap size, es igual a 9, se reduce en 1, y se llama a MaxHipify A1, es decir, se llama a este MaxHipify, aquí, si recordamos lo que hacía MaxHipify, MaxHipify, en el fondo, el 16 ya no cuenta, porque el 16, el último elemento, ya está, en su posición final, es decir, está ordenado, es algo similar a lo que pasaba con el pivote en QuickSort, ¿se acuerdan? el pivote en QuickSort, al realizar la partición, el pivote ya estaba ordenado, en su posición final, aquí, el último elemento, ya está ordenado, entonces, el MaxHipify, va a empezar, ¿y cómo queda esto? ¿queda? esto queda así, 1, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, y 4, y el 16 está, puesto al final aquí, pero, pero lo pongo con, con esto, y no se vea, que en realidad ya está en su posición definitiva, entonces, si ustedes se acuerdan, cómo operaba MaxHipify, lo voy a poner para que nos acordemos todo, preguntaba para el izquierdo, el derecho, y decía, si esto era menor o igual que el tamaño del hip, si, y preguntaba si, y lo llamaba ADI, se llamaba con A, ADI es 1, entonces preguntaba si el izquierdo era menor que 1, y ahí le se llama el largest, ¿cierto? si no, el largest lo asignaba a alguien, en el fondo buscaba cuál de los dos hijos, era mayor, si el izquierdo o el derecho, y si, y si resultaba ser, por ejemplo, el derecho, el right, hacía un intercambio con ese, y volvía a llamarse a ese, esa es la lógica, entonces, volviendo a nuestros apuntes, se llama, aquí, entonces pregunta, ¿cuál es el mayor de estos dos? el mayor de estos dos es, el 14, ¿cierto? de los hijos, entonces, al ser este el mayor en verde, se hace el intercambio aquí, ups, ¿cierto? entonces, en la segunda llamada, todavía estamos en Maxi P5, ¿copiaron? ¿verdad? ¿sí? esta es la situación que queda, y pregunta, ¿cuál es el mayor? es el mayor aquí, ahora es 8, y hace el intercambio, ¿cuál es el mayor? lo que nos queda, entonces, nos queda aquí, el 14, se intercambia con el 8, no, ¿qué estoy haciendo? no era el 14, perdón, era el 1 con el 8, ¿sí? me vira a copiar este, me voy a cambiar, si entonces me queda, 8, y ahora la pregunta, ¿cuál es el mayor? es este, y hace el intercambio entre estos, ¿sí? todo esto, era para, sigue siendo, y igual no es, y este es, se hace este intercambio, y nos queda, vamos a copiarlo, para no, copiar, pegar, entonces, el intercambio era, el 4 queda acá arriba, y el 1 queda acá, ¿sí? y termina, seguía haciendo este, y, igual no es, cuando termina, y aquí se sale, vuelve, así como no es, queda, en igual 9, la parte 10, y reemplaza el 10, ya, ah, no, aquí seguía con igual 10, estoy tonteando, lo siento, lo siento, y se llama, aquí se llama, es que aquí lo redujo a 9, el tamaño, ya, Maxi P5, el tamaño 9, ah, ok, entonces, esto era igual 10, esto no es así, y es 10, por eso no funcionaba, y sigue siendo 10, y aquí, sigue siendo 10, el siguiente paso es, y igual 9, si ustedes se fijan, 9 corresponde a este de acá, por lo tanto, lo primero que hace aquí, va a ser, intercambiar, S, con este, y nos queda, y, 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 1, aquí nos queda 14 y este de acá ya está en su posición definitiva la 14 la asigna 8 y se llama la función a como a 1 aquí pero el largo es 8 el largo del el eje por lo tanto aquí se va se va por donde fíjense ya no lo voy a hacer paso a paso pero lo voy a hacer un poco más rápido a ver ordenar un poquito esto para no tener tantos pasos en un solo dibujo copiar pegamos pegar esto aquí es 8 es decir aquí hasta aquí este es el último entonces pregunta cuál es el mayor hace el intercambio con este y pregunta cuál es el mayor y hace el intercambio con este por lo tanto cuando termina ese más hipify lo que resulta es 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 pegamos este el 10 queda acá arriba para hacer este intercambio el 9 queda aquí y el 1 queda acá ¿sí? y se hace este último intercambio entre el primero y el último ¿sí? lo que nos deja nos deja esto así nos deja el 2 aquí y el 10 acá o el 10 ya está ordenado y se reduce el tamaño del 6 ahí entonces aquí se llama de nuevo más hipify ad1 i ahora es el i era antes de hacer este intercambio aquí el i pasó a ser 8 y se hizo ese intercambio y acá el hipsize el 7 nuevamente esto se va al aplicar esto este se va por aquí hace intercambio acá y luego hace este intercambio aquí y al hacer esa serie de intercambios lo que nos queda vamos a ver esto lo que el 9 9 aquí que número te va a agarrar el 2 aquí el 2 que el 3 aquí el 2 aquí entonces aquí ya baja i igual 7 se hace el intercambio entre el último y el primero y nos queda queda el 2 acá arriba el 9 acá y el 9 ya está en su posición final ordenado se llama de nuevo maximify el hip y el hip se reduce ahora es aquí 6 y eso significa que el 2 se va por el lado mayor para hacer los intercambios el 2 se intercambia con este y luego se intercambia con este y ahí se acaba ¿cierto? y eso nos deja el resultado final nos deja nos deja el 8 aquí el 7 aquí el 2 aquí y se hace el intercambio estoy con este ¿sí? Gracias. Se reduce el tamaño y ahora vale 1, 2, 3, 4, 5. No, esto fue aquí. Bueno, no, aquí sigue siendo igual 6. Se llama max, o sea, el heap size de 5 y se llama max heap y 5. 1, 1 otra vez. Nos vamos por el lado mayor. Y por el lado mayor hace este intercambio y luego este intercambio. Gracias. 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 Así es como opera el algoritmo Hipser. ¿Qué parte construyendo un máximo? Bien. Eso da por concluido lo que es ordenamiento basado en comparaciones. Y tenemos tres algoritmos que tienen el óptimo. Uno es Merge Sort. El otro es Quicksort. O su versión randomized. Su versión. Y el otro es Heapsort. Estos tres algoritmos cumplen y son los únicos que yo sepa. Si se ha descubierto uno en los últimos años y yo no he estado el día leyendo los papers, me perdonan, pero hasta donde yo sé, son los únicos tres que cumplen con el óptimo. Con el óptimo. Con el óptimo. ¿Cuál es el óptimo? ¿Cuál es el óptimo? ¿En tiempo de ejecución? ¿En tiempo de ejecución? ¿Para algoritmos de ordenamiento? ¿Es una pregunta? Por si no quedó muy claro. Ah, hay gente que está respondiendo via chat. Lo siento. En el Oguene dice Vicente. Y Benjamín Pino también. Es O, en el Oguene. O sea, Vicente contestadora y Benjamín es algo de anterior. Es una coincidencia. Es una coincidencia. Ok. Así es. En el Oguene. Lo que vamos a ver a continuación, la verdad, lo quisiera dejar para clase el viernes, ya quedan solo 15 minutos de clase. Así que, ¿preguntas sobre lo que hemos visto hoy? Profe. O sea, Berner.... Si. ¿Esta última clase entonces, más que nada, todo lo que hemos hecho es, por ejemplo, pescar un algoritmo, calcular la complejidad, ver algún detalle cosas que sacar.... Es que me ha costado seguir esta materia un poco. Se me ha hecho como, empiezo a ver sumatoria, como mucho más denso o tedioso que el primer certamen. Lo que pasa es que análisis de algoritmos, esto es análisis de algoritmos, esto es la segunda unidad. No es tanto estructura de datos. Estructura de datos lo vimos, vemos las más básicas. Y aquí estamos viendo cuáles son las herramientas teóricas, matemáticas que necesitamos para decir cuándo un algoritmo es mejor que otro. Para poder hacer esa afirmación y que esa afirmación sea verdadera. ¿Es más matemático? Sí. Pero fíjate, partimos con análisis de algoritmos, partimos con notación asintótica, explicando de qué se trata. Vimos que básicamente, cuando yo tengo un código, tengo tres operaciones que estoy haciendo. Uno son sumas de tiempos de ejecución, ¿cierto? Otro es multiplicación, y de hecho hoy día vimos suma y multiplicación cuando estábamos viendo el Hipsor. Y además tenemos llamadas recursivas. Y en llamadas recursivas vimos que se puede resolver esto vía árbol de recursividad o método maestro, dependiendo las características de la recursión. Esas son las herramientas que nos han permitido analizar los algoritmos. Luego empezamos con los algoritmos de ordenamiento, como que ambas cosas se fueron mezclando, pero algoritmos de ordenamiento, y hemos visto estos tres. Y menciono aquí. No son cualquier algoritmo. Son los tres algoritmos de ordenamiento que hay. No hay mejores que estos. Y es por eso que nosotros nos aprendemos el nombre, cómo funciona, y cuál es su complejidad en tiempo asintótico. Eso, que les quede grabado a fuego, digamos. No hay más que estos tres algoritmos que pueden realizar ordenamiento en tiempo mejor que esto. Algo, algoritmos que, primero, no utilizan información sobre la distribución de la entrada. Es decir, yo no tengo idea cómo es la entrada. Y segundo, solo hago comparaciones. En ese contexto, solo hay tres algoritmos que tienen el tiempo óptimo, que es en el ON. Y es más, en el libro de texto, el texto de IA, ustedes pueden verificar ahí la demostración de que NLOGN es efectivamente el óptimo para algoritmos basados en comparaciones. Es decir, no se puede obtener nada mejor que esto. Y son estos tres los que hemos visto. No es cualquier algoritmo. La idea es que ustedes, las herramientas de análisis de algoritmos para especificar la complejidad algorítmica o el tiempo de ejecución de un algoritmo no lo pueden utilizar en cualquiera. Y sí, se ha puesto más matemático, pero es así. Digamos, es más, esto se puede poner bastante más matemático, de hecho. Y ahí yo creo que para tal fin habría que poner alguno que otro requisito adicional a los que ya tiene esta asignatura. Sobre todo por el lado de probabilidades. Sin embargo, la única parte de matemáticas que necesito que sepan ocupar es que sepan derivar, que sepan hacer la suma geométrica y la suma aritmética. Es todo lo que necesito que sepan. No necesito mucho más. Así que tampoco es tan, tanto creo yo. Quizás comparado con la primera unidad, sí, es más. Pero no es no es de un nivel tan alto, en mi opinión. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si no hay más preguntas, voy a parar la grabación ahora. Gracias.